Para usar semillas de la mejor calidad, Uruguay apuesta a la semilla certificada en 5 gramíneas forrajeras. A partir del 1 de enero de 2016, solo es posible comercializar semillas de regras certificada. El área destinada a semilleros de regras certificado se duplicó entre 2014 y 2015, alcanzando las 20.000 hectáreas. También creció el número de semilleristas y se duplicó la cantidad de semilleros. Esto demuestra el compromiso de productores y empresas con la semilla de mejor calidad. La certificación garantiza que la semilla se ha producido siguiendo estándares de calidad. La semilla certificada tiene identidad varietal comprobada. A través de la pureza varietal, permite planificar la disponibilidad de forraje. Y equipar a los estándares de Uruguay a la de los países más exigentes de la región y el mundo. Use semilla certificada. Es confianza y trazabilidad.